El paseo, coño, no vale el paseo, ¿qué? Es importante ir viendo, ir viendo cómo la gente se va asimilando las cosas y a ver qué sensaciones vamos dando. Yo creo que siempre un partido en la pretemporada te ayuda a seguir mejorando. Yo creo que cada cosa tiene lo suyo, el entrenamiento te ayuda a prepararte, los partidos de pretemporada te ayudan a evaluar esa preparación. Bien, la jugadora la verdad es que está en una actitud como siempre, muchas ganas de trabajar, ganas de hacer las cosas, de construir y bien, la verdad que sí. La verdad que el equipo da buenas sensaciones. Bueno, me doy por satisfecho en que nos valga, saquemos una evaluación positiva de las cuatro cositas que llevamos, pues bueno, ir viendo qué sensaciones nos da eso. No tengo una gran, en pretemporada nunca tengo un gran deseo de otras cosas, ¿no? Sí, eso es lógico, lógico, eso es lógico. Porque en pretemporada los jugadores pasan de una actividad de verano a, bueno, haya una actividad más fuerte y eso pues carga las piernas y la gente pues está más pesada, claro. Sí, yo creo que es un equipo de la mano de Jacinto, pues bueno, yo creo que está creciendo, cada año está un poco mejor y bueno, el deseo también de que a los vecinos pues también esté bien.